Hace tiempo que yo estoy Peñando el ancho mar Recordando esos momentos De felicidad Hoy estoy temblando Porque pronto volverás Quiero estar junto a ti Mamita Hace tiempo que yo estoy Peñando el ancho mar Recordando esos momentos De felicidad Hoy estoy temblando Porque pronto volverás Quiero estar junto a ti Tú eres la que siempre estás En mi corazón Tú eres la que siempre estás En mi pensamiento Y sin duda Estás elienta de placer Tú eres la que siempre estás En mi corazón Tú eres la que siempre estás En mi pensamiento Y sin duda Estás elienta de placer Tú eres la que siempre estás En mi corazón Tú eres la que siempre estás Y en mi pensamiento Y sin duda Estás elienta de placer Y sin duda Na, 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 na Na, 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 na Que ríos Viviente democrático Muy bien Que linda canción Para mí Anisfarro Solo tú Sólo tú eres Uy, ¿se acuerdan de ese tema? ¿Se acuerdan? Año 1994 Ahí está, año 1994 Sigan abordando